Mire, quiero presentarle a un invitado muy especial, y muy especial porque es una persona que ha trabajado mucho, de verdad, ha trabajado mucho por su partido y por llevar las causas justas, digámoslo así, a buen término. Y quiero agradecer a mi querido Jorge Estopellán, del Partido Revolucionario Institucional, que esta mañana está con nosotros. Él va de candidato a una regiduría en esta ocasión, pero es vocero también del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Guanajuato y de todas las actividades que a lo largo de los últimos meses, últimos años ha tenido. Y yo te quiero agradecer mucho, mi querido Jorge, que estés con nosotros y que nos compartas un poquito de la información que se ha venido generando desde el seno de este instituto político, que hoy en esta ocasión, de manera diferente, van en coalición, en una coalición con dos partidos más, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, en varios de los aspectos, desde el nacional hasta el estatal y en algunos municipios, como es el caso de Celaya, precisamente. ¿Cómo estás? América, muchas gracias. Yo más bien soy el que tengo que agradecerte porque siempre me brindas espacios para lo que efectivamente dices. Cuando tenemos un trabajo en la política, pues hay que cacarearlo, hay que presumirlo y hay que decirlo. Y tú siempre me has abierto los espacios que tienes, lo cual te agradezco muchísimo. Platicábamos detrás de cámaras tu experiencia y tu trayectoria, que además es admirable. Muy destacada, te lo valoro mucho el que me hayas permitido abrirme el espacio. Pues sí, efectivamente estamos ya a semanas de que concluya una contienda electoral más en la que participo. Bueno, efectivamente, hoy voy como candidato a regidor en una coalición de tres partidos que encabeza el ingeniero Javier Mendoza en una elección consecutiva y que buscamos pues formar parte de un ayuntamiento como representantes de nuestro partido. En la candidatura uno va nuestra amiga, la regidora Claudia Salazar, también en elección consecutiva, candidato a síndico Ezequiel Mancera, en una combinación ahí que se hizo también con, en la sindicatura uno va Acción Nacional, en la dos va Revolucionario Institucional. Y tu servidor va en la regiduría dos, efectivamente, trabajando pues para lograr los votos suficientes para estar ahí y representar las causas que por muchos años hemos abanderado ahí en nuestro partido y por primera vez ser funcionario público. Miquel, Jorge, al estar como vocero de este instituto político has tenido la oportunidad pues también de recorrer buena parte del municipio, en el caso del municipio de Celaya, pero también del estado de Guanajuato y hacer política el día de hoy no es nada sencillo y no necesariamente por el tema de la seguridad que de por sí ya implica un tema complicado, un tema delicado. Pero el que hoy tengamos, por ejemplo, las redes sociales a la orden del día y que entonces todos puedan estarte observando de manera más directa. Hoy entonces hacer política no solo es el de si tengo ganas voy, hoy tienes que estar ahí, tienes que llegar a varios sectores de la población a través de distintas formas, si con el celular, con un video, con un mensaje. Hoy hay, hacer política hoy es diferente hace unos años atrás. Bueno, sí, yo tengo 20 años haciendo política partidista, yo empecé mi carrera política siendo dirigente estudiantil, creo que esa política también es una política que se tiene que reconocer porque finalmente es parte de una trayectoria, pero ya la política partidista yo tengo 20 años en ella y efectivamente ha cambiado las cosas. No es la misma campaña del 2009 que tuvimos la oportunidad de participar por primera vez a la que estamos hoy participando. Empezando, sí, efectivamente, porque son tres partidos que ideológicamente podría decirse que se tienen diferencias. Con el PRD a lo mejor podemos ser hasta primos hermanos ideológicamente, pero con Acción Nacional, bueno, sí, efectivamente son cuestiones distintas. Entonces, pues de entrada esa es la primera diferencia, pero a lo que tú marcas de cómo hacer política, sí, efectivamente te tienes que ir adaptando, tienes que ir conociendo a tu electorado, que esa es otra parte importante, tienes que saber qué causas son las que realmente abanderas y que puedes llegarle a la sociedad de que tú puedes representarlos en algún cargo, llámense regidor, síndico, presidente municipal, etcétera. Y sobre eso, bueno, pues yo creo que para que participes en algo tienes que profesionalizarte, América. Yo creo que eso es muy importante, que el político se profesionalice en el entendido, pues, de que su formación sea integral, de que conozcas que las campañas políticas, pues, pues, duran unos meses, pero que realmente para que llegues tú bien preparado a esa campaña, pues, son muchos años los que tienes que trabajar desde un partido, desde una asociación civil, desde donde tú quieras trabajar, pero si vas a enfocarte en la política, que lo hagas de manera profesional. Y lo mismo ocurre, me imagino, mi querido Jorge, cuando se trata de ser regidor. Vemos a los regidores en las distintas comisiones, pues, muy especializados, vamos, me refiero a quienes trabajan en pro de la educación, en la salud, ¿a qué le apuestas? ¿A qué te gustaría? No sé por qué, o sí, te identificamos con los jóvenes, precisamente por ese trabajo desde hace 20 años atrás, y porque te ves muy joven. Gracias. ¿Es esa tu bandera? ¿Qué será tu bandera? No, bueno, sí, definitivamente siempre le voy a apostar a la juventud, y no precisamente porque lo sea, te agradezco el comentario, ya no soy tan joven, ya tengo 41 años, más bien, como tú dices, empecé muy joven y eso hace que de repente me sigan identificando ahí con los jóvenes, mi equipo es totalmente de jóvenes, y yo creo que el político tiene la obligación de seguir apostándole a los jóvenes, pues, primero, para fortalecer a tu partido, y segunda, pues, para darle los espacios a los jóvenes que quieren hacer política, y darles las oportunidades que sí te hayan brindado algunos, o que también las hayan bloqueado, pues, para tú no hacer lo mismo, ¿no? Por un lado, eso es la parte de los jóvenes. Sí, efectivamente, me gustaría mucho abanderar las causas de los jóvenes, pero también te quiero comentar que me interesa mucho participar, en caso de llegar al ayuntamiento, de verme beneficiado con el voto del celayense, pues, participar en algunas comisiones que creo que podría yo aportarle a la poca o mucha experiencia que yo pudiera tener, el tema de movilidad, a mí me gusta mucho, es un tema, es un reto que hoy tenemos en Celaya, un municipio con más de 700 mil habitantes, y que hoy la movilidad, que se refiere no nada más al transporte público, sino en cuestión de movilidad desde el peatón, desde las ciclovías, cómo te trasladas de un lugar a otro, bueno, pues, hoy es un reto para el municipio, yo creo que podemos aportarle a eso con la, repito, poca o mucha experiencia que pudiera yo tener. El tema de seguridad, América, yo creo que el tema de seguridad es algo que todos los políticos o los que queremos estar en la política desde algún cargo público, le tenemos que entrar. De repente, a mí me comentaban, oye, no hables del tema de seguridad, no participes en el tema de seguridad, oye, es muy complicado porque entonces ¿quién lo va a hacer? Y yo creo que el ciudadano te da el apoyo para que tú estés representándolo, para que tú estés trabajando por ellos en los temas que más nos interesan. Y es lo que la gente te pregunta en la calle, es lo que la gente, la seguridad es el tema uno, que nos interesa, nos involucra a todos. Sí, totalmente, digo, puedes tener un trabajo estable, podemos ir diario a dejar a los niños a la escuela, podemos ser ciudadanos de bien y al final de cuentas, si no tenemos lo mínimo en materia de seguridad, pues no vamos a avanzar. Pero bueno, yo te quiero decir, yo he conversado con nuestro candidato, con el ingeniero Javier, él tiene, además de que él siente que tiene un compromiso con Zelaya en esa materia, él ha padecido en carne propia el tema de seguridad, no ha sido fácil para él, y yo creo que tiene todo, se siente con todo el compromiso de hacer las cosas y nosotros abonarle desde, te repito, un partido que está sumado a una coalición, sumarle en lo que podamos y con la experiencia que algunos otros compañeros del partido la tengan. Yo no tengo esa experiencia, pero sí tengo la, me siento pues con la capacidad de entenderle al tema y sobre todo de meterle con la valentía que se requiere, pero también con la prudencia que debemos tener. ¿Qué tenemos que hacer para que Jorge Estopellán esté en el ayuntamiento? ¿Qué se tiene que hacer? Es muy importante decirlo y te agradezco mucho, son seis boletas las que hay que tener ese día, el domingo 2 de junio, ir a votar lo más temprano que se pueda y votar por el PRI, efectivamente los votos que le pueda dar un partido, otro que esté en la coalición y el PRI, que son los tres partidos, todos los votos le van a sumar a nuestro candidato a presidente municipal, entonces bueno, si votan por el PRI, entre más votos tengamos, pues es el mayor número de regidores que podamos entrar. Yo creo que eso es importante, que la gente también de repente vea por qué partido votar dentro de la coalición, para ver el tipo de personas que van a entrar a la regiduría, no nada más el presidente municipal y sus síndicos, que son los que entran directo. Entonces, yo lo que les digo, América, es votar seis veces por el PRI, para presidente de la república, senadores, diputados federales, diputados locales, para presidente municipal y para diputados federales. Entonces entiendo, en la boleta, para que la gente lo pueda entender, en la boleta, pese a que el ingeniero Javier Mendoza Márquez, por ejemplo, va por tres partidos, va a aparecer su nombre en tres ocasiones, no en una con coalición, sino en tres. Y ahí, si usted votara por el PRI, por ejemplo, gana más puntos, por llamarlo de alguna manera, y entonces más regidores ingresan. Sí, le aportamos el número de votos que ustedes decían, porque efectivamente, ya lo explicó incluso mucho mejor América, aparece en tres veces el ingeniero Javier, aparece por el PAN, aparece por el PRD y aparece por el PRI. Hay que votar por el PRI para que, como bien lo dice, a mayor número de votos, pues es el número de regidores que mete cada uno de los partidos en esta coalición. Buscando, por ejemplo, un ayuntamiento más plural, con distintos integrantes de distintos partidos, más versátil, más abierto. Muy bien. Te queremos agradecer muchísimo. Algo más que quieras decirle a la gente. El agradecido soy yo y comentarles que en esta elección nos estamos jugando mucho por el país, mucho por Guanajuato y sobre todo mucho por Celaya, que es el municipio en donde vivimos y donde vamos a vivir aquí muchos años, así que hay que pensar el voto de manera razonable, que pues hay que hacerlo y sobre todo ir a votar, América, eso es importantísimo. Si la gente va a votar, estoy seguro que tendremos un mejor municipio. Yo le he puesto un voto razonado totalmente. Muy bien. Muchísimas gracias, querido Jorge Estopellán del Partido Revolucionario Institucional, candidato a la segunda regiduría y también, bueno, pues, a voceros del partido del PRI en el estado de Guanajuato. Muchas gracias. Gracias, América.